Creo que, bueno, debemos retomar nuestro debate sobre la carta. Creo que, tomando en cuenta las intervenciones anteriores, creo que la intervención de Pepe Limovich ha sido muy fuerte, de mucho peso, y nos, digamos, establece una suerte de continuidad con la discusión de la carta anterior, cuando debatimos intensamente la cuestión de Sioni. Creo que es evidente que esta carta no continúa ese debate, no sigue incursionando en esa esfera, y creo que eso es una deficiencia. Yo no diría que es estrictamente una deficiencia de la redacción de la carta. En realidad, expresa un momento, un momento complicado, un momento difícil, donde todavía establecer con claridad, no lo hemos logrado, cómo continuar ese debate, y cómo resolver el drama que tenemos de un momento muy particular, de la historia argentina y de la participación política de este gobierno. Entonces, el enfrentamiento con el imperio, con el sistema globalizado, es el más alto de toda la trayectoria de estos 11 años que han pasado, donde las características que adquiere la política internacional de la Argentina son las que hubiéramos querido que hubiera tenido en todo lo largo de nuestra historia con mucha mayor claridad. Es decir, cuando uno de los momentos más altos de la participación argentina se está dando en los foros internacionales y obtiene, además, un alto reconocimiento, sin embargo, es un momento donde la perspectiva de este proyecto aparece poco clara y aparece más difusa y no está resuelta. Yo quisiera plantear alrededor de esto, porque tiene que ver con lo que voy a plantear sobre la carta, que tengamos en cuenta que, inclusive, los actos importantes que se han desarrollado, que muestran, como dice bien la carta, una perspectiva de mayor densidad del movimiento político del quimerismo y que yo creo que rescataría en esa dirección, no solamente el acto de la Cámpora, sino también el acto del movimiento Evita y, seguramente, el acto que realizará el nuevo encuentro la semana que viene, que creo que es muy importante y que constituyen tres partes de este movimiento fundamental, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la perspectiva histórica del movimiento popular. Sí, yo no digo más que eso, digo que esto es lo que está claramente sobre la mesa y marca esa perspectiva. Yo diría que, sin embargo, a pesar de eso, creo que hay algunas cuestiones que nosotros no podemos resolver por nuestra propia cuenta solos, sino que depende de la cuestión y, en ese sentido, la carta no ha entrado en el clavo de cómo apuntalar el proceso electoral para que el quimerismo tenga una presencia que garantice la continuidad. Pero, sin embargo, ha abordado otro aspecto importante de la situación, porque la continuidad de este proyecto no depende solamente, ni principalmente, en esta coyuntura del problema del proceso electoral, sino que ha dependido de la pelea contra los buitres y la ubicación internacional en la Argentina en una coyuntura extremadamente difícil, donde los rasgos de la guerra asoman de distintas maneras amenazadores, sobre todo en los proyectos de independencia y de autonomía de las naciones. Entonces, en ese sentido, la carta tiene un papel. En ese sentido, la carta plantea una posición sobre el capitalismo globalizado con toda claridad y eso es indispensable para poder trazar la perspectiva y darle una perspectiva a la lucha popular. Y también lo hace en relación a la coyuntura en concreto de los fondos buitres donde hemos tenido novedades que llegan hasta el día de ayer. Entonces, en ese sentido, la carta está bien. Yo concuerdo con los aspectos centrales de la carta y creo que esto no implica negar la crítica, porque creo que hay una crítica tanto a la disposición de Claudio como la de Pepe, una crítica de la cual nos tenemos que hacer blanco y debemos trabajar sobre eso, para lo cual el debate está abierto. Porque creo además que no hubo un debate que dio continuidad en carta abierta a la carta anterior. Es decir, entre la carta 16 y la 17, nosotros no fuimos capaces de darnos la continuidad del debate y decir, ¿cómo salimos de la crítica al zionismo solamente para estructurar una alternativa propia? Y en ese sentido, creo, ¿no es cierto?, que carta abierta, en sus cartas, tiene que reflejar la característica fundamental de su historia. En ese, creo, creo que no es una organización política como cualquier otra. Es, indudablemente, una organización política, una organización política del kirchnerismo, pero es también una organización política que ha revelado tener un carácter, como decía el compañero ecuatoriano, una independencia de criterio, a pesar del apoyo que mantiene sobre el gobierno que nosotros tenemos, muy particular. Y que nosotros debemos preservar eso, porque si no somos capaces de preservar esa independencia y ese carácter propio de nuestras palabras, de nuestras cartas, vamos a perder toda posibilidad de influir, efectivamente, en el curso de la política nacional. Nosotros no nos podemos sumar alegremente y simplemente hacerlo hacia lo que está sucediendo y lo que hace bien el gobierno, sino que tenemos la obligación de profundizar en el análisis y trazar una perspectiva política con el pensamiento propio y con la forma en que nosotros concebimos la situación política nacional y la perspectiva futura. Y por eso, esta carta hace algo que el gobierno no hace. Dice el título de la carta, y yo rescato lo fundamental del título original que tenía la carta, que dice, crítica a la economía política del capitalismo globalizado. Y ese es el título principal de la carta nuestra, porque ese es el título que nos muestra claramente con nuestra independencia de criterio, y no debe quedar tan subordinado como está expresado en este título anterior. Yo además tenía una propuesta distinta sobre el título. La frase principal no es un hallazgo nuestro, la frase del título que está hoy como principal. Es una frase de Cristina. También eso yo cuestiono que esté de esa manera. Por nosotros tampoco debíamos repetir la frase que de Cristina, que está muy bien para lo que dijo. Yo propuse, propongo, propuse una variante de ese título, lo que es cierto que era Buitres o Guerras, porque Buitres o Guerras cruzaba la situación política nacional, la circunstancia nacional en relación a capital internacional, y cruzaba el tema de las guerras, que es el otro aspecto de la situación internacional, es cierto que se cierne sobre el mundo que te sabe. Buitres y Guerras. 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 Y a Buitres y Guerras, dos puntos, seguían de crítica, como sigue el título después. En dos puntos, para los que no quedaran como quedó, si ustedes se fijan en cómo fue enviado el mail al conjunto de los compañeros, en una letra pequeñita, lo de crítica, no es cierto, a la economía, el sistema actual, no es cierto, y quedaba en una letra grande el otro título que se le había incorporado, que es el que mostraba el tema de los Buitres. Entonces eso tiene que tener una unidad mayor, debiera estar en una dimensión semejante y no se debe bajar, no es cierto, el papel que tiene la crítica a la economía del capitalismo de la globalización, que es el aspecto central, para mi entender. Otro aspecto que yo tomo críticamente en la carta tal cual se mandó, está en el punto 13, creo que es donde hace una referencia al acto de la cámpora. No comparto que yo esté de esa manera. Si por no comparto el título que le dio la cámpora a su acto en el estadio, en el argentino lluvio, ahí dice la irreversibilidad, decía el título, que es un título que yo creo que es desacertado, creo que no es expresión de la realidad política, no hay procesos irreversibles y no lo resolvemos con la relativización interpretativa que hacemos en la misma carta. No tenemos por qué meternos en esa discusión, ni en ese tema, ni en esas responsabilidades de la cámpora sobre su acto. Nosotros podemos referirnos a la importancia de los actos de la juventud, a la importancia del acto de Levita, a la importancia del acto del nuevo encuentro, en los mismos términos que prosigue, como es el texto, y que son, para mi entender, enteramente correctos. Yo cuestiono de ese párrafo la referencia a la irreversibilidad que creo que expresa, además, una cuestión política que no está tan clara acerca de por qué se toma el tema de la irreversibilidad en un acto de la cámpora. Porque coincido con Pepe Slimovich en que en realidad la mirada oficial está más encaminada, ¿no es cierto?, a aceptar que Scioli es inevitable en el gobierno, y que de todas maneras nosotros podemos determinar la irreversibilidad del proceso a través de una política que sea la vicepresidencia o el rodeo con diputados y senadores. Y yo no comparto esa perspectiva política. En consecuencia, no comparto tampoco desde ese punto de vista el tema de la irreversibilidad. Y propongo que no vaya a esa manera. Por otro lado, la división que tiene en párrafo la carta, me parece que nosotros la hemos hecho para facilitar el debate, ¿no es cierto?, y si bien el compañero Juan lo planteaba el tema de la división poniendo subtítulos, yo creo que podría muy bien dejarse la división en números, tal como está, para que de todas maneras sea de mayor simplificación la lectura. Nada más, compañeros. Gracias.